En el reciente ranking de alcaldes de Mitofsky, la alcaldesa Anapati Peralta se ha posicionado en el cuarto lugar de aprobación entre los presidentes municipales de las 20 ciudades más pobladas del país. Este logro, justo cuando falta dos meses para cerrar la Administración 2021-2024, que inició Mara Lezama, refleja la capacidad de Anapati Peralta de dar seguimiento a los proyectos con bases sólidas que dejó la gobernadora cuando fue presidenta municipal de Benito Juárez, quien ha sido una figura clave en el avance y desarrollo de Cancún. Con un 54.5% de aprobación entre los cancunenses, ocupa el lugar número 4, solo a 2.4 puntos del alcalde mejor evaluado del país. En estos dos años de gestión como sucesora de Mara Lezama, Anapati, la principal característica ha sido el trabajo cercano con la comunidad. Desde que sumió al cargo, ha demostrado un compromiso inquebrantable con los cancunenses, priorizando el desarrollo y la justicia social. Su gestión ha sido una continuación robusta de las políticas iniciada por Mara Lezama, asegurando que los logros alcanzados no solo se mantengan, sino que también se expandan. Para Notivision, Leonardo Hernández.